Bien, ok. Ustedes ya deben de saber cómo va a ser el plan verdadero. Esta es lo que yo tengo mente, sí jefe. Y dígame, ¿cuál va a ser mi parte? Te lo diré al final. Esto solamente sigue mis órdenes y todo saldrá a mí. Oh dios, estoy ansioso por ver cuánta sangre se dé a ramar a ese hombre de ahí enfrente. Lo siento, para ese trabajo se le tiene que quedar Hall. Así es, baboso. Ya no puedes hacer mi trabajo. Malditos enfermos. Bien Hall, ya sabes. Tienes que pasar. Pero entra desapercibido, por favor. No seas idiota. Tú ya sabes si es cerdolas. Si ves que el hombre descubre algo de nuestro plan y se pone rejego, te tienes que disparar. Y Chains... Me equivoqué de tu nombre, ¿verdad? Sí, otra vez viejo puto. Tendrás que agacharte cuando ahorita... ¡Cocoy! Porque ese será el momento en que el hombre muero. Muy bien. Mientras tanto, yo me quedaré haciendo punta de lo más alto del edificio. Y voy a poner un explosivo cuando no quede nadie más. Y pasaremos a robar el dinero. Interesante tú. Hoxton, te vas a encargar de que si alguien dice una sola palabra a la policía, vas a brincar por la ventana y le vas a contar que era uno de los niños de la oficina haciendo una broma pesada otra vez. Los policías son muy idiotas, si lo crean. Ahora sí, comencemos el plan. Hola, muy buenos días. Me gustaría venir a hacer un trámite para una fiesta de disfraces. Discúlpeme, señor, pero todavía no estamos en Halloween. Aunque de todas formas, dígame, ¿qué es lo que necesita? Pues yo necesito que usted me deje pagar la policía. Ok. Ya saben qué hacer. Prepárense. Puedo poner el explosivo. Muy bien, prepárense. ¡Va a explotar! ¿Y ese ruido que fue? Se apagaron las luces del disco. Señor, ¿puede esperarme a que vaya a revisar? No. ¡Kakai! Bien hecho. Ahora entre todos podemos pasar adentro. ¡Oh, mi Dios! Escucho disparos y el edificio se tambalea. Eso es una muy mala señal. Voy a llamar al 911 desde mi teléfono. ¡Claro que no lo harás! ¡Ah, mi cadera! ¡Amigo, no! ¡Vas para afuera tú! Ni te santo tú, no dirás ni una sola palabra a la policía Si quieres me tenerte con vida Voy a pedirte que te eches al suelo Y si no lo haces por las buenas, lo haré por las malas Bueno, está bien Me echaré al suelo Disculpame las interrupciones Dije que te quedaras en el piso, bastardo Está bien, está bien Está bien, me quedaré aquí Me quedaré aquí, está bien, muy bien entendido Ya no puedo creerle a nadie ¿A dónde vas mi pequeño amigo? Chicos, este maldito lugar no tenía ni un solo centavo Ni siquiera los cadáveres de los trabajadores tenían algo Tienes que estar jodiendo Es una broma que vinimos hasta acá solamente por un miserable centavo Ya dije que no había ni uno Soy sarcástico, ¿ok? ¿Qué fue el pedazo de basura que le habló a la policía? Los llamé pidiendo que eres un reverendo ¡Hijo de puta! ¿Por qué son así de malos? Porque queremos Mierda, ya vienen los federales No se preocupen, chicos Creo que Wolf se encontró con algo No, aléjate Aléjate de mí, desgraciado Eres igual de miserable que todos los demás cadáveres No hay nada como un buen rehén por la mañana Bien, muchachos, bajen Voy a explotar la parte de arriba del edificio Muy bien, voy a travesirlo por radio Wolf, hay un total de 5 en las esquinas Tres en las paredes Y uno en el helicóptero Y cero planteadeadores Está encendido Ok, pero es el futuro por ti Cambio y fuera Bueno ¿Qué vamos a hacer por remientras, Galas? 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 Buen trabajo matando a Hoxton, Dallas De nada Muy bien, escúchenme todos bien, oficiales Tengo al señor manos destrozadas por aquí Y si intentan salvarlo de una u otra forma No voy a dudar dos veces en matarlo Escucha bien Dinos cuáles son tus peticiones y las cumpliremos Y por favor, deja ir a ese hombre Bueno Mis peticiones son... ¿Cuánto las puedo pedir? 24 millones de dólares Está bien Vamos a pedir el dinero Y lo vamos a poner aquí en medio Junto a este cadáver Y entonces Uno de tus hombres Porque vea que son varios Los va a tomar Bueno Ya que ustedes lo dicen así Es un buen plan Tengo que va a disparar, ¿eh? Muy bien Lo reto Muy bien Disparo ahora Están abriéndome el juego Tengo que cubrirme No, más tarde no lo harás No, más tarde no lo harás Muy bien Los dos atras parecen inocensivos Pero tienen intenciones malas Será mejor Apresurarme con esto Fallé Disparamos rápido Dispara, dispara Dispara ¡Es una emboscada! ¡Es una emboscada! ¿En serio creían Que iba a arriesgar mi vida Por este imbécil? Ni siquiera Ni siquiera Lo pienso ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio creían Por este imbécil? Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Lo pienso ¿En serio creían Una pistola Una pistola Voy a sujetar Una pistola ¡Vas a morir! Ni siquiera Sabe sujetar Una pistola No aprendiste nada Del entrenamiento Yo soy el más adaptado Aquí ¡Muere! Y este cerdito Se fue de compras Y este cerdito Se fue al panteón Muy estúpido Oye Dalas Hiciste un muy buen Trabajo de acá ¿En serio Che? Es muy orgullosa De mi punto de vista Hiciste un gran trabajo Che Ahora entre las dos Podemos repartirnos La fortuna El millón de dólares Va a ser entregado aquí Y nosotros vamos a matar A todos los tipos Y nos quedaremos el dinero Pero Che Estoy muy triste De contarte esto ¿De qué hablas jefe? Date la vuelta viejo Solamente Hay uno que puede Tener la fortuna aquí Y esa es la mente maestra Jefe Usted es un pedazo De mi Este canal Tiene que ser apropiado Para todas las edades ¿No Che? Tiene que ser apropiado Tiene que ser apropiado Tiene que ser apropiado Tiene que ser apropiado ¿En serio? Vale, muchas gracias Supongo que yo no tendría que matar personas, ¿verdad? ¡No! Nunca dejes que sepan tu próximo movimiento Deja tu ley y suscríbete si quieres más videos así Apoya el canal uniéndote o dándole un super gracias Y coméntame tu opinión Y así nada más que decir, me despido Bye